La entrevista del Telematutino 2, gente importante, a tratar temas importantes de hoy, nos honramos con una gran personalidad, con el embajador Marco Suazo Fernández, hondureño. Él fue durante 27 años representante de su país ante la Organización de las Naciones Unidas, un año fue ante el Consejo de Seguridad y tiene un currículum tan extenso que si nosotros lo leyéramos nos cogería todo el tiempo de la entrevista. El embajador, para nosotros es un gratísimo honor su participación en el Telematutino 11. Muchas gracias, Juan, es un placer estar aquí con usted y con Jacqueline esta mañana y muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros. El embajador, usted actualmente es jefe de la oficina de New York del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, UNITAR. Así es. ¿Qué hace esa oficina? Tenemos un estudio que tiene 60 años de creada. ¿Cuáles son las funciones? El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y Capacitación Profesional, UNITAR, nació en 1963 como una necesidad de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, en el proceso de descolonización que se dio entre los años 60 y 70, de capacitar a los cuerpos diplomáticos de estos nacientes estados, de tener un cuerpo diplomático capaz, profesional, de poder negociar en Naciones Unidas en igual condiciones que los países en aquella época fundadores del sistema, que usted sabe, nació en 1945 con 51 estados miembros. Ya para el 60, 70, África en particular, había pasado un proceso de descolonización muy amplio y entonces la Asamblea General decidió crear este instituto. ¿Qué hace el instituto? Capacitar en su origen el cuerpo diplomático de los nacientes estados. Ahora, con la agenda que existe de los goles de desarrollo sostenible, se trata de ayudar a todo oficial de gobierno y a todo cuerpo diplomático a que la curva de aprendizaje de cómo funciona Naciones Unidas sea lo más flat, que se llama, lo más plana posible, para que pueda y pueda estar capacitado a discutir los grandes temas internacionales en Naciones Unidas, en la Asamblea General, al igual que sus pares como los europeos. ¿Y se ha logrado a través de esa capacitación, esa participación de más calidad, de más inserción, de más participación? Se ha logrado porque la agenda de Naciones Unidas ha cambiado, ha variado, ahora hay agenda, el secretario general acaba de lanzar su nueva agenda de paz. Empezó el sistema de desarrollo sostenible con la agenda para el desarrollo, después pasó a Millennium Development Goals, ahora tenemos los Sustainable Development Goals y entonces todas estas agendas crean la necesidad de tener personal especializado por parte de los gobiernos en Naciones Unidas para discernir sobre estos temas. Ahora, el Instituto creo que logra capacitar cerca de 700 mil a 800 mil funcionarios por año, a nivel global, tenemos oficinas... ¿Es mucho? Es bastante. Tenemos oficinas en Hiroshima, por ejemplo, sobre desarme y capacitación, tenemos en Bonn, tenemos la oficina central en el 93, nuestros cuarteles generales están en Ginebra y la oficina de Nueva York es la que tiene los 60 años porque nacimos en Nueva York por la Asamblea General y ahí estamos... ¿Es decir que hay todo diplomático que es designado en alguna posición en la Naciones Unidas tiene que pasar por el Instituto para prepararse? Es voluntario, no es obligatorio. Pero debería. Pero debería. Por ejemplo, República Dominicana recientemente estuvo en el Consejo de Seguridad, yo tuve la oportunidad de trabajar con el Cuerpo Diplomático Dominicano en programas de capacitación. ¿Qué consiste esto? Hacerles ver cuál es la metodología de trabajo, los grandes temas que desguten al Consejo de Seguridad y de qué manera el Instituto les puede ayudar a desarrollar sus funciones. Señor embajador, a mí me llama la atención cómo usted siendo hondureño y partiendo de la máxima que dice que lo importante no es llegar, sino mantenerse, cómo usted siendo de Honduras ha logrado llegar a una posición cimera y cómo ha logrado mantenerse en esa posición de altísimas responsabilidades porque mencionamos algunas de las posiciones que usted ha ocupado, pero como decía Ramón, el currículum es bastante amplio y con responsabilidades tan importantes como presidir la segunda misión de Asuntos Económicos y Financieros de la ONU en 2002, la primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional en el 2008 de la Asamblea de la ONU, asesor del Departamento de Asuntos Económicos de la ONU, también escribió un libro sobre Honduras y su devenir histórico y los roles que ha jugado este país ante Naciones Unidas, lo cual no deja de ser un gran privilegio que siendo de un país con la característica de Honduras logre estar en una posición cimera y cómo llega y cómo ha logrado mantenerse. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? ¿Y cuáles otras posiciones el cuerpo diplomático ocupó antes de llegar a la ONU? Se reduce en tres palabras, yo diría educación, vocación de servicio, trabajo y sobre todo el haber desarrollado una carrera que ha sido en el fondo respaldada por los estudios y por el gobierno en la época en que empecé como consejero en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, empezamos un proceso de carrera diplomática y entonces llegamos a ocupar estas diferentes posiciones a través del tiempo y pues el trabajo acompañado de la educación, eso sería el secreto, por así decirlo. Han sido dos etapas separadas, una como funcionario diplomático al servicio del gobierno de la República de Honduras y otra como funcionario de Naciones Unidas. ¿Y qué logro es tangible para su país, que es uno de los más pobres de América, ha logrado usted a través de las posiciones que ha ocupado Naciones Unidas? En el 95 y 96 desarrollamos una campaña que nos llevó tres años para poder estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, igual que la República Dominicana lo hizo como le explicaba recientemente. Otro ha sido poder coadyuvar en la formación, en la capacitación de funcionarios de gobierno en Honduras, representar al país. Este es un foro en el que me siento orgulloso de estar, gracias por la invitación. Como hondureño, los países de América Latina tenemos diferentes grados de desarrollo, de formación en nuestras estructuras y a veces se malinterpreta los diferentes estados de desarrollo. Y ser un funcionario que ha logrado estos méritos, si usted realmente menciona ahorita, pues es gratificante saber que un país como Uder puede producir funcionarios de esta categoría. Envador, aprovechando su experiencia en el Consejo de Seguridad, usted debe estar conteste que la República Dominicana está pendiente de que se ha llevado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el tema de una intervención multilateral en Haití. Como diplomático internacional, yo no le voy a pedir su opinión. Ahora, yo quiero que usted nos explique el mecanismo, cómo se presenta el tema del veto, que tenemos mucho temor de que haya veto por parte de algunas naciones. ¿Cómo es la operatividad en el Consejo de Seguridad? Vamos a hablar a título personal en este proceso, producto de la experiencia del 95-96, y no como funcionario representante de UNITAR, que venimos a una función especial hoy en la tarde, a un panel sobre educación y desarrollo. Sobre mi experiencia en el Consejo de Seguridad, que es uno de los órganos más pequeños, y de mucho, mucho peso específico en el sistema de Naciones Unidas, porque es un sistema, no es solo el secretariado en Nueva York. Existen innumerables agencias especializadas en Ginebra y alrededor del mundo, y diferentes hubs, como el de Panamá, de toda la agencia están representadas, el de Nairobi. El Consejo de Seguridad en particular, que su mandato principal es paz y seguridad, funciona como todo organismo en el sistema, a base de consensos, a base de negociaciones, a base de lo que llamamos nosotros procesos multilaterales. Entonces, existe dentro del Consejo, que son 15 miembros, el grupo de los miembros permanentes, que todos los conocen, China, Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y los otros 10, que son los elegidos, los selected members, o ITEN, que ya es un grupo en sí mismo. Hay dos representantes de América Latina, normalmente, hay tres representantes de África, hay un representante de Asia y un representante de Europa del Este. Estos miembros, normalmente, desarrollan una agenda todos los meses, la presidencia rota todos los meses, y los mandatos... Ahora le toca a los Estados Unidos, creo, la presidencia. Sí, exactamente, la acaba de asumir el primero de agosto, anteriormente estaba en manos del Reino Unido. Entonces, estos desarrollan una agenda que es consensuada, y ahí discuten los grandes temas. Es un proceso de diálogo político, en el cual todos están de acuerdo en qué temas se van a discutir. Primero hay que insertar un tema en la agenda, y después de eso hay que negociar el proceso que se va a seguir. América Latina podría, a través de sus dos representantes, o de los dos países que representan, que en el fondo no existe una representación regional por sí, cada país es representante de su país, pero, por supuesto, si es de América Latina, normalmente hace consultas con la región, escucha a los embajadores de la región, podría presentar una solicitud a nivel latinoamericano para la discusión del tema de Haití, y promover alguna iniciativa a través de esos dos estados para que el Consejo tome una decisión favorable sobre alguna actividad en Haití. Pero, como le digo, es un proceso de consenso. El veto se utiliza, pero es una medida bastante extrema y radical. Tendría que haber una situación extremadamente extrema para que una situación de carácter socioeconómico requiera el uso del veto por parte de uno de los estados permanentes, de los cinco que le mencioné. Embajador, con su permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa y volvemos con el embajador Marcos Suazo Fernández, y que tenemos todavía algunas preguntas. Nos distingue con su participación esta mañana el señor embajador Marcos Suazo Fernández, jefe de la Oficina de Nueva York del Instituto de Formación Profesional e Investigación de Naciones Unidas. Señor embajador, háblenos de la Comisión de Desarme y Seguridad que usted presidió en el 2008, a la luz de los acontecimientos mundiales actuales. Sigue siendo retador el tema del desarme y mucho más retador el tema de la seguridad. No importa de cuál nación estemos hablando. Ayer vimos cómo mataron a un candidato presidencial en el Ecuador. Vemos la cantidad de irrupciones que hay en Estados Unidos, en centros educativos donde mueren cientos, esos tiroteos. Vemos lo que está ocurriendo en Haití, la gran cantidad de armas, de las pandillas. Y así puedo decir de varios países del mundo, ¿no se le alcance hasta dónde llegó esa Comisión de Desarme y Seguridad y qué ustedes lograron con eso? Y más para allá, si todavía ese tema de alguna forma, a través de algún organismo debe mantener todavía mucha más vigencia y presencia y que se haga conciencia de la importancia. Y si me permite agregar, después de eso, ¿hay más naciones que tienen armamento nuclear después de ese desarme? La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas es una institución prácticamente permanente. La Comisión existe y desarrolla su agenda cada asamblea general. Nosotros presidimos esta comisión por 12 meses, que es lo que dura cada asamblea general. Ahí se debaten y se discuten los grandes temas, como por ejemplo el desarme nuclear, la no proliferación. Ese uno, ese es el más grande, el desarme nuclear. Pero más países, como dice Ramón, tienen ahora eso. Pero además de la inseguridad del mundo y el tema del desarme, que es un tema, por ejemplo, que en Estados Unidos es tan controversial por los intereses que lo envuelven. Pero vemos cómo cada día es más fácil comprar un arma y lo devastador que es eso para la sociedad. Así es. Entonces, en la Comisión se discuten no solamente los temas de desarme mundial a nivel global, las armas nucleares, la no proliferación. También se discute el control y el registro de las pequeñas armas, que son las que causan incluso una gran devastación a nivel social. Ahora, la Comisión en sí no discute las políticas nacionales de control de armas de cada Estado, porque esa es una decisión soberana. Es decir, cada país tiene su propia legislación y tiene su propio mecanismo de control sobre las armas pequeñas. Eso no se discute. Se discute, por ejemplo, el tráfico ilegal de estas armas. La posibilidad de crear un mecanismo de registro para que el productor que hace estas armas o el que comercializa estas armas tenga un control a dónde van este tipo de artefactos y poder deducir algún tipo de responsabilidad. Eso son dos temas diferentes. El desarme a nivel general, no proliferación, armas nucleares. Por ejemplo, el uso del espacio ultraterrestre para fines pacíficos, para no llevar, que es muy fácil enviar ahora al sector privado, está usando la exploración especial, espacial para comunicación, pero también se podría militarizar el espacio ultraterrestre. Entonces, esos son los grandes temas que discute la Comisión en manera de prevención del desarme. Ahí el Instituto también tiene programas de capacitación y entrenamiento para que cuando discuten estos temas los funcionarios estén en grado de discernir qué es lo que más conviene como política de Naciones Unidas desarrollar. El otro tema es las armas medianas y pequeñas, donde es más fácil traficar este tipo de instrumentos. Lo que se busca es crear mecanismos de control a nivel global con el consentimiento de los Estados Unidos. Naciones Unidas trabaja en función, la Asamblea General y sus comisiones principales, que son seis, trabaja en función del consenso de los Estados miembros. Entonces, recae mucho de la responsabilidad en las medidas legislativas y de control que cada Estado, que cada país desarrolla en sí mismo. Embajador, finalmente, esta tarde usted va a estar en un panel, en Funglode, en AIG Global, sobre un tema de actualidad importantísimo, la tecnología en la educación, inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es su visión sobre estos temas? Creo que la información tecnológica y la capacitación ha recibido un insumo extremadamente alto en el avance tecnológico. Hablábamos recientemente de cómo, después de la pandemia del COVID, prácticamente una generación de estudiantes, por ejemplo, no tuvo su graduación normal a recibir sus diplomas de certificación, después de tres, cuatro, cinco años de estudio, porque era prohibido asociarse. El COVID nos enseñó a nosotros que, como seres humanos, que estamos diseñados genéticamente para estar en sociedad, nos dijo, ustedes no tienen que asociarse. ¿Cuál es el castigo más grande que una sociedad impone a un individuo que comete una falta o un delito? La cárcel, la cárcel. ¿Y qué es la cárcel? El aislamiento. El COVID nos dijo a nosotros, aíslense. Es contra nuestra naturaleza. La información tecnológica, el teléfono, yo lo llamo dormir con el enemigo, porque no se descansa nunca más, ya las horas extras no existen. Y con un clic le damos la vuelta al mundo. Entonces, la educación ha sufrido mucho en ese sentido. Hablamos sobre el CHAP-GPT, ahora un estudiante ya no necesita leerse un libro, simplemente da los parámetros en una computadora y ya tiene. Pero no quiero terminar el programa, señor embajador, porque si bien es cierto, las Naciones Unidas tienen mucho prestigio, hay muchos que la cuestionan. Algunos la llaman monstruosa, diabólica, y cuestionan el papel en sí que está jugando. Y algunos más radicales plantean que ese organismo está de capa caída y que debería desaparecer. ¿Naciones Unidas es lo que se ve por fuera o es mucho más por dentro? Yo creo que se malinterpreta porque si se juzga, ¿cómo lo podría decir de una manera muy sencilla? Usted puede tener 10 manzanas en un básquet. Y 9 pueden estar absolutamente sanas y pueden ser beneficiosas para su salud. Una es la que podría estar dañada. Usted se fija en esa, no se fija en las otras 9. Entonces, Naciones Unidas es un sistema, como le decía, tiene la Agencia Mundial de la Salud, tiene el Programa Mundial de Alimentos, tiene la FAO, tiene la Organización Mundial de Turismo. Todo este sistema produce innumerable beneficio para la humanidad. Entonces, juzgar todo un sistema que beneficia a cientos de millones de seres humanos en el mundo por un pequeño desajuste en sus acciones, creo que es injusto, en primer lugar. Es como el UNITAR, le digo, beneficiamos cerca de un millón de personas todos los años. Entonces, no reconocer eso, en materia de educación, por ejemplo, yo creo que es injusto. En todo caso, creo que hay mucha ignorancia en lo que es Naciones Unidas. Yo me permitiría preguntar aquí, ¿qué entiende usted por Naciones Unidas? ¿Qué es Naciones Unidas? ¿Es usted Naciones Unidas? ¿Cómo ser humano? Sí lo es. Todos somos eso. Entonces, nuestra acción y nuestra conducta personal es lo que define el sistema. Embajador, muy agradecido, brillante exposición, yo imagino que eso, lo de esta tarde va a ser formidable para los que quieren entender este nuevo mundo de la tecnología. Le agradecemos muchísimo su participación en este programa y que tenga una feliz estadía en República Dominicana. Muchas gracias a ustedes por su invitación, ha sido un placer conversar y agradecido de nuevo. Gracias. Muy bien. Nos vamos a comerciales en el Procurso de Ciencias de Comentos. Tenemos una entrevista que fue grabada con José Dolores Jiménez y Mario Lama del Sindicato de Trabajadores de la Prensa que tiene elecciones muy pronto.